y hoy conmigo tú no estás. Nuestros periodistas están en las calles desde muy temprano y buscan la información que necesitas para continuar tu día. Nuestro compromiso es contigo. Estamos a la vanguardia de la información con tecnología de punta. Hacemos periodismo crítico y de propuestas. Te escuchamos y publicamos tu verdad. Cubrimos todas las fuentes de información en El Salvador y fuera de nuestras fronteras. También estamos en el mundo digital. Te informamos desde cualquier parte del mundo. Somos tu apuesta al futuro. Los internautas aumentan cada día y nosotros vamos a la vanguardia. Tres emisiones, 5.30 de la mañana, 12 del mediodía y 6.30 de la tarde. También te puedes informar en nuestro periódico digital megavision.com.sb. La noticia a toda hora. Lo último en lanzamientos de anime, videojuegos, cómics y películas. Con reseñas, información y críticas de todo lo que sucede en este fascinante mundo. Fuera del control. Sábados y domingos a las 2.30 de la tarde por Canal 19. Llegó la Navidad y lo celebramos entre amigos. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Gran concierto navideño de los Heraldos del Evangelio. Domingo 17 de diciembre a las 6 de la tarde en Salamanca, Nuevo Cuscatlán. Adquiere ya tus entradas en Todo Tique. Te esperamos. Venta y publicidad de cigarros electrónicos con sabores. Un accidente entre un camión contra 17 vehículos estacionados en una carretera provocó la muerte de 16 personas en Venezuela. Treinta personas, entre ellas jueces, fiscales y policías, fueron detenidos en Ecuador por delitos relacionados con narcotráfico. Y los chapulines o santamontes se perfilan como alternativa para combatir la desnutrición infantil en México. Hola, mi nombre es Alexa Méndez y venimos con la información más importante de Central Mundo. Las tiendas en Nueva York están sumergidas.